Una sorprendida de cana y juega a sus estados de oro. Su destacada labor política y social realizaron un excelente trabajo en el domazgo en programas que beneficien directamente a la gente más vulnerada en nuestro país. Palma de oro a la labor política y social del argentino, a la doctora Victoria Víctor Esquerra. ¡Fuera! 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 Me acerquen. Y que la vida decidió. Las mujeres batallaron mucho con el talón. Venían obstáculos. Así es. Ven a la tienda. ¡Felicidades! Y me hago la tarde en el primer mensaje a mí con el trabajo en el primer mensaje. Buenas noches. Me siento muy contenta de estar nuevamente en esta bonita sala. que es más agradecida y orgullosa de representar a muchos otros tipos de municipios. Que, al fin, le hagan las gracias al círculo con señor Perlalizas por reconocer su trabajo. Decirles que este ganador representa el trabajo y la consíncia negociar de muchas gente con la que coincide y con el municipios. por que yo también le goberna a la tecnología y por el corazón de la ciencia. Muchas gracias. Los profesionales de la ley que están tomando sus impresiones y así pues invitamos a este voto para repasar a todos los lugares que son argentinos. Muchas gracias. Gracias.